Mucha atención porque en las últimas horas se conoció que las instalaciones de la alcaldía del municipio metropolitano de Los Patios fue cerrada al parecer por presencia sospechosa de casos positivos de coronavirus. En las últimas horas el alcalde de ese municipio, José Miguel Bonilla, pidió un decreto en donde indicaba que se cerraban las instalaciones para hoy en horas de la mañana iniciar una jornada de desinfección para combatir el virus al interior de la administración municipal. Sin embargo, esta noticia de sospechas de coronavirus al interior de la alcaldía municipal de Los Patios ha generado alerta entre los mismos habitantes del municipio de Los Patios, los patienses, quienes se sienten preocupados por el aumento de casos de coronavirus. Son más de 50 casos registrados en ese municipio de la área metropolitana que comunica Cúcuta a tan solo 5 minutos. Pues en las últimas horas el analista político y el excandidato a la alcaldía de esa municipalidad, Ramiro Landínez, se refirió a estos casos. Amigos de Los Patios, la pandemia del coronavirus llegó y cada día va creciendo más en el municipio. Hoy sabemos que hay funcionarios de la alcaldía municipal que están contagiados, esperamos su pronta recuperación y esperamos que el municipio tome una estrategia efectiva para seguir atendiendo a la gente que tiene que ir a la alcaldía. Pero hoy quiero hacer un llamado a toda la comunidad para que tomemos medidas de autocuidado y a los líderes del municipio para que por favor pensemos más en la pandemia, pensemos más en cómo solucionar o qué estrategias utilizar para ayudar a la gente que más lo necesita y no puede aislarse totalmente. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!